Tras los casos registrados de quema de vehículos de empresas de servicios públicos en distintas zonas de Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta le pidió a la ciudadanía tener siempre en cuenta el diálogo por encima de las vías de hecho. Sin embargo, también hizo un llamado a los operadores de energía y agua potable para que hagan su mayor esfuerzo con la eficiente prestación del servicio que necesitan los cordobeses. Le quiero hacer un llamado a la comunidad de nuestro departamento. Si bien es cierto, hoy hay un departamento y hay una ciudadanía, no solamente en el departamento de Córdoba, sino en la región Caribe, un poco incómodos o decirlo inconforme con la prestación de algunos servicios públicos, nunca puede estar por encima el diálogo por encima de las vías de hecho. Yo hoy quiero pedirle a las empresas de servicios públicos de que hagan su mayor esfuerzo en una eficiente y eficaz prestación del servicio y pedirle también a las comunidades del departamento de Córdoba que se ven afectadas por las interrupciones de la prestación de un servicio, a que aquí está una gobernación dispuesta a escucharnos, a tenderles la mano y a buscar soluciones en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo.